Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar a la espera de la edición especial de los viernes, en donde colocamos sobre la mesa temas muy importantes de país para que sean tratados, abordados y debatidos por nuestros panelistas. Así es que desde ya en este día tan pero tan especial, digo que tan especial porque hoy es el día que se le dedica a reconocer todas aquellas acciones que hacemos los seres humanos por el planeta. Hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra, ¿verdad? El día de ayer estuvimos haciendo un abordaje al respecto. Colocamos sobre la mesa la discusión de políticas públicas encaminadas a atender todos aquellos aspectos elementales que conciernen a lo que es la política de medio ambiente, conservación de agua y otros aspectos que tienen que ver con la contaminación. Así es que este día quiero darle ese reconocimiento desde luego que merecen todas aquellas organizaciones, aquellas instituciones que velan precisamente por estas acciones. Saludos muy cordialmente a nuestros invitados de esta mañana, Marvin Aguilar, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, buenos días. Me siento en la Escuela de Atenas aquí. Sí, en una Escuela de Atenas, ¿por qué? Ah, porque estoy con Sócrates y Platón. Y Platón. Exactamente. Y aquí está... El coordinador del Pandemonium, ¿verdad? El director del Pandemonium, ¿eh? Así, ¿verdad? Un saludo. Bienvenido, doctor Nelson García, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Un placer. Gracias, qué bueno tenerlo acá con nosotros. Al ingeniero Jorge Villacorta, también, gracias. Un placer, buenos días también con los amigos. Tania Pastor, también. Gracias, Tania. Buenos días, qué gusto saludarte. Buen día, Ernesto. Buen día a toda la audiencia de Megavisión y, por supuesto, a mis colegas panelistas. Doctor, bienvenido nuevamente. Y también al nuevo compañero que nos acompaña en este viernes. El licenciado Villacorta. Sin duda alguna están muchos los temas que vamos a tener. Pero esto está más que todo en el marco de lo que decíamos hace unos minutos. Este día se conmemora el Día Internacional. No creo que podamos dejar por alto hacer un reconocimiento, como lo decía, de toda la importancia que tiene que cuidemos nuestros recursos. Pero también hay otros temas importantes que han estado gravitando esta semana y como es la discusión relacionada sobre el resultado del régimen de excepción que predomina actualmente. Y que, sin duda alguna, hay ya algunas voces que hablan de prórroga de este sistema que ha venido, de alguna manera, a tener capturas relacionadas de pandilleros, especialmente cuando se habla de cifras casi de los 15 mil. Así es que ya la Fiscalía ha pedido incluso ampliar el régimen de excepción. También a eso se ha sumado el Ministerio de Seguridad Pública, entre otros aspectos que están rodeando esta discusión. Bueno, permítame, Ernesto, ya que tocamos la conservación de nuestro planeta, sugerir que sea una ley que cada ciudadano, para sacar el DUI o renovarlo, demuestre haber sembrado un árbol en este país. Creo que fácilmente constituiríamos una selva amazónica si todos sembramos un árbol. Y dejamos de tener un hijo también, porque la verdad es que la superpoblación es la que está arrasando con todo el planeta integralmente. En cuanto a la guerra que se ha desatado, la guerra tiene dos características. La primera es aniquilar al adversario o eufemísticamente neutralizarlo. Pero una guerra nunca tiene un plazo. Por lo tanto, este amigo de un eufemismo está pidiendo prórrogas. Yo creo que este tema debe terminarse cuando se termine el problema. Nada más. Vamos a ver. Bueno, yo creo que una de las, abordando sobre el tema del Día de la Tierra, creo que uno de los temas que debe ponerse en discusión a propósito del día es sobre retornar El Salvador a la agricultura campesina. Es un sistema de cultivo de la tierra que por milenios le dio de comer a las etnias que vivían en el actual El Salvador, que persistió durante la época colonial, que abasteció al país hasta que en 1880 se expropian las tierras a los indígenas para volverlas cultivos de café. Y a partir de ahí se truncó y comenzó una especie de carestía endémica que tenemos hasta el día de hoy de los alimentos. El abandono de la agricultura por parte, digamos, de gobiernos anteriores nos obliga hoy, además de que es constitucional garantizar la seguridad alimentaria del país y por el conflicto que se está viviendo en Ucrania y Rusia, pensar que va para largo y que uno de los grandes problemas que va a generar esta guerra es precisamente la carencia, el aumento de precios de alimentos. Y el país puede retornar a esas formas equilibradas entre cuidar la tierra, que también implica regresar a la agricultura campesina. Así que creo que debería ser también un momento para reflexionar sobre esa lógica también. Bueno, interesante. Lo dejamos ahí, pero vámonos al tema fundamental del país. Pero yo creo que es importante, yo ayer viendo la contaminación de plástico en los ríos y en el mar, las 50 o 50, no sé cuántas toneladas de plásticos, los peces muriéndose porque consumen, comen micropartículas, fíjate ya, de plástico. Y el cáncer que provoca en los humanos. Claro, y yo le decía a mi esposa viendo eso, bueno, hombre, nosotros ya no vamos a ir de este bendito mundo, pero ¿y qué va a pasar con mis nietos y con sus hijos? Nosotros ya disfrutamos la vida de playas distintas, no tan contaminadas como las dejan la gente irresponsable, todo esto. Y así como tú dices, Nelson, deberíamos también de pensar en cómo hacer para educar o evitar que la gente tire la basura de la manera irresponsable. Porque ese mismo ciudadano allá en Los Ángeles, allá en San Francisco, no bota la basura. Pero aquí sí lo hace con mucho gusto. Yo diría entonces que este tema del medio ambiente, para nosotros, con la contaminación que tenemos de las aguas, es una cosa sumamente preocupante, porque eso definitivamente. Pero sobre el tema que estamos hablando, no sé si escuché bien a Nelson decir que el régimen de excepción debe quedarse hasta que se acabe el problema. El problema para mí es que el problema de las maras no se acaba con la simple captura y enjuiciamiento de 15 mil, 20 mil, los que sean personas relacionadas con estos crímenes. Simplemente porque el fenómeno tiene raíces también económico-sociales. Aquí no existían maras. Esa es una herencia, un traslado cultural, entre comillas, las anticulturas y siquiera en los Estados Unidos. La gente se organizó, encontró allá en Los Ángeles, en San Francisco, donde sea, y por eso los nombrecitos tienen relación con Estados Unidos. Pero cuando esa gente fue deportada y esos tipos vinieron aquí, encontraron un caldo de cultivo, familias desestructuradas, allá padres o madres, aquí con los abuelos, los muchachos, exclusión económico-social, hacinamiento en colonias en casas de 40 metros cuadrados, pegaditas unas con otras. El muchacho deseando cosas que les traslada la publicidad y el teléfono, zapatos o lo que sea, y los padres no se los podían dar. Bueno, ahí estaba el marero líder para dárselo, el de la clica. Me refiero, pues, que el fenómeno no es de que se quite de inmediato, como quien desenchufla una pieza, un aparato, y que tiene que tener entonces una respuesta más integral que la solo captura correcta, necesaria, indispensable, que debió haber sido hace tiempo, porque el Estado había desaparecido. A mí cuántas veces no me ha dicho la gente, mire, yo no tengo problemas ya de robos, y eso no es que yo pago renta, y como pago la renta, la clica me cuida, yo puedo dormir con la puerta abierta. Entonces, no existía el Estado. Está bien. No existían dos Estados. Sí, entonces, a eso me parece correcto. Claro, no me parece que en ese de llevarse una sola atarraya, pues, te lleves también a gente que no tiene nada que ver por su edad, o porque le ven un tatuaje, y el tatuaje no tiene nada que ver con Mara, pero tiene tatuaje, te lo llevas, o llenar una cuota. La colegad dice, mire, no es que nos faltan tres para llenar la cuota, ¿cómo puede haber cuotas de captura? Esa parte quizás es negativa y daña la imagen, creo yo, del trabajo que está haciendo en ese caso la autoridad. También tiene que ver, y a propósito del Día de la Madre Tierra, hay que considerar el tema de la sobrepoblación. Aquí no tenemos políticas demográficas. Eso produce también bastante gente que no tiene dónde vivir, aparte de la incapacidad de todos los gobiernos anteriores en cuanto a proporcionar a las personas todos los instrumentos y herramientas para una calidad de vida digna. Pero, bueno, y todo lo que ya hablamos, incluso en Perú se habla bastante, en algunos sectores, sobre todo indígenas, de tomar de la tierra lo que necesito para vivir. Es decir, no hay que hacer un uso desmedido, desproporcionado y en contra del medio ambiente para satisfacer nuestras necesidades. Pero como somos consumistas, es decir, capitalistas, industriales, entonces nos estamos consumiendo el medio ambiente y es algo que como, es como los delincuentes de cuello blanco. Como no vemos sangre, entonces no sentimos el mismo repudio que sí sentimos contra los pandilleros, contra estos terroristas, aunque algunas personas se acepten, se nieguen a aceptar el término. Pero como estamos viendo la sangre, todo el dolor que ocasionan, los detestamos, los aborrecemos y los queremos a todos presos. Sin embargo, los delincuentes de cuello blanco esos son más peligrosos. Visten de traje, visten con corbata, pero son los padres de estos terroristas. Son en realidad ellos, su corrupción y su impunidad, los que han generado este estado inconstitucional de cosas en El Salvador sobre muchos temas. A mí me parece que el régimen, ya lo anunció el Fiscal General de la República, que lo necesita para continuar con la dinámica, porque a pesar que consideren algunas personas que no es necesario prorrogarlo, a mí me parece que el término de los 15 días es un aspecto fundamental a considerar, una de las razones a considerar para poder otorgar una prórroga. Así me parece necesario porque todavía se están capturando demasiadas personas que en las 72 horas regulares no van a dar abasto para procesar toda la información que se debe llevar ante el juez. Y por otra parte, ya comenzaron, pues tienen que terminar, no pueden dejar un trabajo a medias ni tampoco continuar haciéndolo, de modo que se les dé margen de reacción a estos grupos, se puedan reagrupar, se puedan esconder, mientras pasa la tormenta, entonces luego retomar y hacer otro repunte. Es decir, si ya comenzaron, hay que llegar hasta donde se pueda llegar. Hay cosas que se deben corregir. Definitivamente estamos conscientes que hay personas inocentes que están siendo detenidas y que deben ser depuradas en el transcurso del tiempo, pero se ha pasado de un estado de vulneración de derechos fundamentales de las grandes mayorías afectadas por estos grupos a un estado de vulneración de derechos fundamentales humanos, si lo quieren ver en ese término, de una minoría. Y se puede mejorar. Entonces, el Estado no es capaz de proporcionarle a todos el mismo respeto por la incapacidad, pero algo hay que hacer. Bueno, mire, el problema es que es una celebración hipócrita porque el sistema es de utilitarismo. Si no veamos lo que sucede en Brasil. En Brasil, el sistema quiere explotar todos los recursos naturales independientemente del mal integral que van a causar la deforestación de miles de hectáreas. El daño que le causa a la flora, a la fauna y al ser humano. Ahí están los indígenas protestando por eso. tal manera de que todo esto de eufemismo celebremos el Día de la Tierra y todo y mañana es el Día de otra cosa. Eso no es lo esencial. Lo esencial es la toma de conciencia de los estados, algunos de los cuales se oponen a los tratados internacionales porque les afectan sus intereses. Esto tiene que ver también con el famoso problema que tenemos de la elevación de precios. Todo esto son sofismas del sistema que acostumbran a la gente a pensar que es natural que el petróleo haya subido de precios. No, hombre, si es que hay un dios en este mundo que se llama Dios Mercado al cual le rinden pleitesía a todos aquellos que piensan que han venido al mundo a enriquecerse a costa de los demás y que lamentablemente no tienen nunca la conciencia como ya dijo Jorge hace unos momentos que hay un momento en la vida en que hay que reflexionar que ahí va a quedar todo para los demás. Entonces, esto es bien importante reflexionarlo porque el mundo está manejado por ese sistema mediático que ya denunció Henry Ford en su libro El Judío Internacional. Bueno, estamos haciendo una entremezcla de valoraciones pero vayámonos ahora a lo pragmático de la discusión sobre la prórroga del régimen de excepción los resultados y las expectativas del debate que se ha generado. De alguna manera está vinculado porque, por ejemplo, Costa Rica ha dado pasos muy interesantes para ir eliminando el plástico de un solo uso. Por ejemplo, la pajía, las bolsas que tardan años en desintegrarse y que están tiradas en el suelo. Una manera de celebrar a la tierra es ir dando pasos en ese sentido de ir eliminando por ejemplo el plástico de un solo uso. Aprovechando el costo de la gasolina promover el uso de la bicicleta por ejemplo. son aspectos que se pueden dar y en eso tiene razón el doctor. La contaminación o la destrucción del planeta tiene que ver precisamente con el sistema económico. El sistema de la... digamos de la... el problema social que tiene el país con las pandillas y que lo lleva a inseguridad y que nos lleva a tener terroristas en el país tiene también que ver con el sistema económico porque lo encuentras a la hora de estudiar por qué una persona se involucró en las pandillas aparece ahí el tema económico el tema de la pobreza como uno de los elementos que conforman a estos muchachos o a estas personas que están en las pandillas. Entonces la discusión tanto de políticas poblacionales que no es un tema sacado de la manga del doctor Nicomolechotania que se nos olvida que el artículo 118 de la constitución establece que el estado debe de tener políticas poblacionales y eso es importante porque no puede usted permitir que una sociedad que un país se reproduzca incontrolablemente y porque esto le va a generar una sociedad también incontrolable porque no va a haber educación para todos nunca no va a haber trabajo para todos nunca va a provocar migración esta misma situación que son en sí la desintegración familiar y que son los elementos para formar parte de una pandilla que encontrás cuando estudias los casos de por qué un muchacho ingresa a las pandillas para todos los panelistas tengo acá una encuesta de la empresa CIRGALU donde el 91% de la población se encuentra mucho o algo en estar de acuerdo con las acciones que se han tomado o medidas tomadas durante este régimen de excepción que piensan abro este debate y esta por cierto parte de ese resultado abro el debate para que pues es es también tienes el micrófono es normal que esa aprobación sea tan contundente por el hecho que representa que por por muchos años siempre cuando se detenían a los pandilleros regresaban al tercer día porque había en tiempos normales había que liberarlos si usted no tenía no tenías pruebas hoy los 15 días que permite el estado de excepción más la coordinación que hay entre el órgano judicial la fiscalía y el gobierno y la policía que incluso hay que decirlo no sé si usted que es abogado o Itania los jueces no tuvieron semana santa los juzgados trabajaron porque tenían que evacuar toda toda esa gran cantidad de semana santa creo que fueron muy pocos los que la tuvieron exacto ahora entonces pero pero va está bien ah bueno que bueno estaba una aclaración entonces el punto el punto es que el punto es que esta situación permite detener los seis meses otros seis meses mientras la fiscalía arma los casos el tiempo que tenga que hacerse y eso puede me corrige doctor pueden estar solo lo corrido en esto hoy la esencia de la prueba es ser pandillero y ser pandillero es llevar todas las matrículas puestas en los tatuajes así que la condena es segura y como ya tiene una pena establecida es decir estamos hablando puede ser sumario 20, 45 años ahora entonces yo he sugerido que hayan juicios sumarios mejor para evitar todo esto ahora esto genera genera en la población una especie de tranquilidad que nunca había visto yo he venido insistiendo en esto hubo una un ex ministro de la defensa que reúne a un grupo de analistas políticos para explicarles la tregua que tenían en aquel momento él saca un mapa en la reunión y explica aquí están aquí están aquí están aquí están aquí están los tenemos ubicados pero no podemos detenerlos explicó en esa oportunidad el ministro de la defensa buen día país porque resulta que si los capturamos y no tenemos pruebas hay que liberarlos a los tres días entonces es una gastadera de recursos irlos a traer para que salgan en tres días una detención cuesta un proceso de detención le cuesta al estado como 900 dólares cada uno de esos que se detienen en el proceso entonces estarlos en esa rueda de caballitos que la comunidad decía mire se los llevan y dentro de tres días vienen y vienen más bravos con la comunidad hoy hay posibilidades de que por lo menos doctor en tres años no lleguen a la comunidad y se rompe esa red que ellos manejan en las comunidades es un duro golpe a ver que piense recto porque hable de 20 años ah bueno es decir sin iniciar el proceso sin iniciar el proceso no es que a mi me parece a mi no quiero con los muchachos escuchándolos y digo muchachos porque algunos somos cronológicamente de la tercera o cuarta edad pero mentalmente de la segunda entonces no a mi me parece que no hay ninguna duda de la necesidad de aplicar frente a la delincuencia frente al terrorismo porque no es otra cosa porque generan terror para tener dinero que se debe aplicar todo el peso de la ley ¿verdad? o sea tú tienes que aplicar pero entonces produce la ley adecuada a lo que está buscando si el problema es cuando haces cosas que no están en la ley y entonces el funcionario cae también en la ilegalidad porque él no puede hacer nada que la ley explícitamente no le permita hacerlo le diga que lo haga al no tener esa normativa pues hombre pones al delincuente violando la ley sí pero el estado y al funcionario también violándola por eso el estado de excepción entonces con el estado de excepción facilita eso ahora a pesar de eso hay algunas cosas que pueden uno debe siempre razonarse existe alguna norma o está en el estado de excepción el que no le des de comer a los reos no, no existe no existe entonces te pasas mi punto es que te pasas de cosas que dañan la imagen de lo que estás haciendo bien la imagen la daña pero los efectos son positivos ¿por qué? porque es la forma de entenderse en ese en ese ámbito ¿verdad? ojo por ojo y diente por diente esa es la esencia la ley del talión claro en esos ámbitos en esos ámbitos y el estado porque estamos hablando de una clase de delincuencia pero hay otra que se va a taco a taco con esto ¿verdad? que es la delincuencia común el robo constante de los vamos a decir civiles no porque el problema es que estamos hablando de pandillas esas pandillas existen en Estados Unidos pero allá se llama mafia ¿por qué? porque tienen precisamente los mismos métodos no tan inmediatos de hacer masacres etcétera pero sí de penetrar las diferentes instituciones incluyendo al gobierno de los Estados Unidos y compadrasgos entre el gobierno y la mafia como cuando pactan asesinatos de líderes internacionales incómodos etcétera como Fidel Castro o su mismo presidente o su mismo presidente como Kennedy sí entonces el problema tiene un panorama muy amplio aquí estamos enfocados en algo esencial que consistía en que ya había dos gobiernos en este país ahora vamos a ver Tania había tenido la palabra también Tania sí lo que sucede es que estos grupos que se ha considerado que son terroristas por parte de la sala y así es el tratamiento que en consecuencia debe otorgárseles ellos se han apoderado del territorio o se habían apoderado del territorio y lo que funcionaban ahí eran sus reglas eran sus normas era el terror hacia la población y el beneficio de ellos era el bienestar de ellos nada más porque los extorsionados eran sus mismos vecinos es decir siempre se les ha vulnerado los derechos a unas grandes mayorías que ahora son los que se sienten beneficiados y creo que eso ha sido bastante palpable por la población a pesar que si hay errores que deben corregirse personas que tienen tatuajes que ya cumplieron su pena en Estados Unidos que ya la cumplieron en El Salvador que ya se retiraron de las pandillas tienen una labor bastante delicada los jueces de depurar este tipo de personas incluso los que no son tatuados y que no son pandilleros que no son terroristas entonces esta labor la van a tener bastante difícil los jueces sin embargo el resultado de estas encuestas es una como lo dice Marvin es una consecuencia directa de algo que no vieron en el pasado estas personas veían que estos terroristas eran detenidos y que 72 horas después regresaban más agresivos con la población a la que extorsionaban a la que robaban a la que mataban etcétera entonces ahora están viendo que no regresan y que muy probablemente no van a regresar porque hasta cárcel más grande están construyendo para que estén cumpliendo su condena que va desde 20 años hacia adelante entonces esa sensación que nunca había experimentado esta gente con las falsas manos duras antiguas porque dicen que la represión no resuelve el problema yo creo que nadie ha hecho semejante afirmación por supuesto que la prevención es un tema la represión es otro tema y la reinserción es otro tema son tres políticas distintas que se deben implementar y que no podemos revolver ni confundir están juntas pero no están revueltas entonces la gente tiene esa sensación de seguridad de que estos delincuentes no han regresado y que muy probablemente no van a regresar y eso lo percibimos hasta nosotros que no somos los afectados directos por ellos quiero introducir a los abogados que están en el panel porque debatiendo con un representante de FESPAD en una oportunidad ellos planteaban que en la sentencia de la sala de lo constitucional no estableció que los pandilleros eran terroristas porque yo introduzco este tema para que ustedes me aclaren si son o no son terroristas porque lo que yo he encontrado en el debate que hay entre las organizaciones que defienden los derechos humanos y el gobierno es que las ONG de derechos humanos plantean que este es un tema social como tú lo decías económico social una mezcla entonces y que por eso la represión o solo la represión o el estado de excepción no va no es la manera de enfocar un problema social pero el gobierno lo ve como un problema de seguridad nacional porque entiende son las dos cosas y entiende que son terroristas pues incluso la ley que se acaba de aprobar para construir los penales los cataloga los visualiza como terroristas y todo esto es una creencia en el amparo de una sentencia que ahora FESPA dice que es mentira que en el momento del fallo la sala no se atrevió a definirlos como terroristas que es donde tiene el valor digamos ellos hacen una serie de consideraciones y ahí utilizan la palabra entonces el problema es que entiendo yo que es las dos cosas tal cual como lo dice Tania es un problema social y es un problema de seguridad nacional en el entendido que son terroristas pero si vamos a estar en la discusión de que no son terroristas entonces abramos el debate voy a hacer una pausa porque yo creo que tú has puesto un elemento importante para una discusión larga y el otro elemento voy a la pausa y nos quedamos escuchaba a Eduardo a Eduardo Escobar aquí en tu programa decir que no es necesario prorrogar el estado de sesión yo creo que es necesario prorrogarlo el tiempo que haya que mientras el presidente Bukele tenga los votos en la asamblea puede prorrogar el estado de sesión hasta el 2024 me parece y decía que las condiciones no estaban dadas por los cuales se abrió en ese fin de semana el estado de sesión consideró que eso fue lo inmediato pero hay un problema crónico que puede disparar a futuro ya en 87 100 asesinatos ok voy a la pausa regreso con ese debate para ampliarlo después de la pausa este programa es presentado por EconoParts 50 años haciéndote llegar lejos entonces gracias a EconoParts como siempre saludándolos por cumplir 50 años de ser líderes en ventas de repuestos automotrices de calidad mundial pues saludarlos y pues desearles lo mejor y sobre todo también decirle a nuestra audiencia que desde que comenzaron ellos han sido parte de nuestra vida de nuestros caminos y por supuesto de nuestros logros vámonos a conocer cuál es el estado del tráfico en el sector del bulevar Los Héroes ahí está el sector de Conecta con la 49 y los centros comerciales para que usted aprecie bien a esta hora cómo está la actividad automovilística en esta zona ¿verdad? tenemos un tráfico normal digamos prudencialmente hablando en términos de desplazarse tranquilos por cada quien por el rumbo que puede ver usted en estas imágenes así es que gracias a EconoParts 50 años para que tú llegues donde quieras llegar este programa fue presentado por EconoParts 50 años haciéndote llegar lejos continuamos con el debate de esta mañana bueno ahí está abierta la puerta de discusión si son o no son decías tú bajo la categoría que la ley no lo contempla aunque sí creo que en la pausa yo le explicaba al doctor que es abogado breve para que veamos el debate ok cómo se en el debate es importante definir qué son porque eso determina cómo se le va a hacer el trato ok entonces por eso los organismos de derechos humanos si se atrincheran en que es un problema social le van a decir no entonces usted con represión no va a resolver el problema ok vamos a ver doctor pero si el otro dice es de seguridad nacional entonces es un problema social o es un problema que vamos a enfrentar como seguridad nacional esa es la discusión este no es un problema académico este es un problema real que hay que resolver todo el eufemismo de que si es terrorista entonces tanto y si es delincuente no este es un problema integral ya lo perfilaron los diferentes panelistas que por aquí han pasado y los actuales también obviamente irnos a los dirambos de que si cuántos años y que si no es terrorismo terrorismo aquí se han dado leyes copiadas normalmente de otras latitudes todo esto del terrorismo pretende estar respaldado por los actos internacionales de gran envergadura como el del 11 de septiembre etcétera para que la gente se impacte en la profundidad del problema el tema primero como ya lo dije al principio es que se debe de resolver y hasta que esté resuelto deben de terminarse todas las medidas que están por solucionarlo de lo contrario estaríamos en la rueda de caballitos que ya describieron de que entra y que sale necesitas el régimen perdón quiero agregar sobre lo que decía Marvin de la diferenciación es cierto que en la parte de la resolución la sentencia de la 2207 no lo establece pero es decir no concibo yo como abogado no considerar la razón de la decisión que arriba a la que arribó la sala es decir la ratio el fundamento de la decisión en donde claramente solo filtré la palabra terrorista y ustedes lo van a encontrar descargan la sentencia y dice por esto porque fundamentó antes la comparación de las pandillas y las maras en relación a otros grupos terroristas existentes en el mundo en tiempos anteriores y actuales y todo el funcionamiento de la estructuración los roles es decir de estos grupos dice la sala por esto son grupos terroristas las pandillas denominadas maras salvatrucha oms y la pandilla 18 y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque rogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del estado el control territorial imponer su normativa etcétera es decir yo creo que sobre eso ni siquiera vale la pena que continuemos la discusión son terroristas así lo ha establecido la sala y ese es en consecuencia el tratamiento que se le debe dar la guerra contra las pandillas no son una narrativa la ley antipandilla los define como terroristas abogados de categoría o estar poniéndole nombre cometen delitos si generan daño tremendo al país si a la economía no solamente a la economía a la familia misma a todos los ciudadanos a la inversión externa bueno creo que no hay ninguna duda de eso y que la aplicación de la ley es la que debe de ser para garantizar el estado de nuevo recupere realmente los territorios esté presente no solamente con la fuerza pública con la coerción del estado legítima legal no también con el tema de el rol de las políticas públicas tal como se ha dicho precisamente en las comunidades el estado debe de regresar ahí donde ha ido poco a poco se fue abandonando eso hay generan acciones de terror y no de eso viven pues si la gente estos muchachos esta gente recibe dinero como salario no hasta le piden al final bonificaciones de fin de año a la gente que extorsionan pues y la extorsión no es delito pues y para extorsionar como como garantizas que extorsionan a través de amenazarte a muerte y de matar si no pagas entonces eso es terror o no es terror definitivamente el punto es ahí si yo no no estoy del todo seguro el régimen de excepción es indispensable mantenerlo hasta después de las elecciones del 24 como dice Marvin para poder aplicar la ley a estos delincuentes ahí no estoy seguro yo creo que ¿por qué? porque el régimen de excepción no es solo para los mareros el régimen de excepción es para todos los ciudadanos si pero los afectados directamente son a quienes va dirigida la acción del estado no necesariamente Nelson porque la autoridad con eso también caemos en el tema de la delación no creo que le pone el mismo pone dedo es que es una película que también uno ya vio hacer en el pasado y ponerle el dedo antes para terrorista o para comunista ahora te lo puedes poner para ser terrorista además si te pagan por hacerlo ah por eso eso es por eso entonces la delación me parece a mí que es un tema entonces el estado de excepción para mí al aplicarse es cierto va dirigido a estos delincuentes o a estos terroristas como quieran decirles si pero se aplica en la práctica a todo el ciudadano ahí es donde yo siento que abre espacio para otras posibilidades pero sería un error político afectar gente por razones políticas verdad porque entonces se desprestigia sería peor el daño que se haría un gobierno utilizando el estado de excepción ah pero entonces usémoslo también para esto que andan hablando para meter preso a los opositores políticos es que el que te pone el dedo dice que sos terrorista y te vas a caer encima pero un gobierno prudente no se deja enganchar también eso es lo que a mí me parece que hasta ahora hay algunos casos que indican que ha habido abusos ah sí entonces ese hecho de esos abusos genera porque una persona te mandan seis meses a la cárcel sí porque también la autoridad necesita culturizarse eso es el punto es bien importante vamos a ver hay como 15 mil capturas verdad posiblemente hasta hoy sí entonces todavía no se tiene un dato estadístico de esas 15 mil cuántas capturas han sido arbitrarias injustas y que hay que liberar y que hay que liberar a esas personas exacto todavía no se tiene ese digamos esa cifra porque si usted me dice permíteme un segundo de 15 mil 10 mil aprovecho este tema para reclamar la libertad de una persona que se llama Cristian no la conozco más que porque ha puesto el twitter esa persona tiene una discapacidad mental prácticamente es un niño de cinco años según lo describen yo quisiera hacer un llamado al señor director de la PNC para que tome esto en su agenda porque creo que si hay y este es un caso claro hay otros pero igual como la justicia tiene una balanza solo hay dos opciones o está de este lado o está de este otro por un lado y por otro si comparo yo los inocentes muertos con los inocentes capturados yo prefiero inocentes capturados que inocentes asesinados es correcto porque yo planteo esto mire tiene usted razón de donde venimos del pasado es correcto lo que usted dice pero el punto es que como todavía no se tiene un dato estadístico yo creo que ahí por ejemplo las organizaciones de defensa de los derechos humanos podrán hacer un trabajo a lo largo de todo este proceso para decirnos en porcentaje cuantos han sido los arrestos injustos como por ejemplo el que usted está denunciando en este momento porque si usted me dice de 15 mil capturados 10 mil son injustos yo le diría hombre esto está fallando no es correcto están metiendo presos a los que no deben pero si usted me dice que son 100 200 de 15 mil el porcentaje o sea nada es perfecto pues ahora bien y lo que hay que hacer es luchar esa denuncia que usted está haciendo para que esta gente que no está involucrada y salga ahora bien han habido aparecer cuatro muertos dentro de digamos de los penales y que prácticamente esta gente se detuvo y se le aplicó la pena de muerte doctor porque ha muerto ahí en los penales no sé porque eso que usted está diciendo necesita un fundamento probatorio a eso voy entonces lo que hay que hacer es investigar hay que investigar hay que investigar estas cuatro muertes verdad ahí es otro papel que tienen que hacer las organizaciones de derechos humanos en este momento esa es la lista que ellos deben de usar para que se investigue y se tenga documento de que sucedió yo quiero hacer un símil con lo que dijo el ingeniero es decir que ahorita el estado está ocupado en lo que está haciendo y las organizaciones de derechos humanos que tienen mucha experiencia por el pasado que venimos de investigar esas desapariciones muertes lo que quieras Marvin pero la responsabilidad es del sistema judicial de los jueces de la fiscalía de la autoridad vivimos en estado de excepción diez años correcto en la guerra diez años y eso no exime hasta día de hoy a los responsables de la masacre del mozote que se hizo en estado de excepción como que fue la única masacre que hubo y todas las que hubo y todas las que hubo digo la del mozote porque es la que está en proceso ahorita no es que así somos en este país agarramos un tema verdad y nos olvidamos de los temas todas las masacres pero las que está siendo procesada hasta ahorita la primera es esa e incluso la masacre de la UCA que se hace también en estado de excepción y en una etapa de convulsión yo lo que quiero decir es de que las violaciones a los derechos humanos que se cometan en este estado de excepción que es necesario que se prolongue hasta donde haya que prolongarse los responsables van a responder Jorge vamos a ver vamos a prestar vamos a medir un poco los tiempos voy a hacer una pausa Tania te doy la palabra cuando regresemos para que abras y también tú parte de este debate en este otro segmento que viene por delante pausa y regresamos gracias por estar con nosotros experimenta el poder limpiador de Tecron Texaco con Tecron libera tu potencial vámonos entonces ahora hasta el sector de la avenida Jerusalén gracias a Texaco con Tecron vamos a conocer el reporte del tráfico ahí las imágenes hablan por sí sola usted puede ver cómo está este carril que conecta esta importante arteria que va hacia el sector del redondel más ferrer así es que llene su tanque y descubre que solo Texaco te da más kilometrajes esto gracias a su aditivo limpiador Tecron que mantiene limpio tu motor brindando un mayor desempeño para tu vehículo si usted me pregunta ahorro en cada kilómetro por supuesto porque yo uso Texaco con Tecron experimenta el poder limpiador de Tecron Texaco con Tecron libera tu potencial gracias nuevamente Tania ahí te hacía la pregunta Marvin y la dejaba bajo esa digamos pregunta de manera muy directa si son o no son terroristas si es un problema de carácter de seguridad nacional o es un problema que hay que tratarlo de carácter social a eso también quiero agregar el otro tema que esta semana se aprobó la ley que faculta la edificación de nuevas cárceles que es otro elemento también que el BANA está este análisis y discusión que tenemos esta mañana Tania bueno yo quiero hacer un símil en cuanto a lo que dijo el ingeniero Villacorta para que sea se haga una representación la población de lo que significan estos grupos con sus leyes paralelas cuando hablábamos de la extorsión y esto es lo que hacen es o matan a la persona que no cumple con la renta que se les ha impuesto o tienen que pagar la extorsión es decir hay una sanción por no cumplir las reglas de las pandillas y en la muerte entonces ellos tenían un sistema paralelo en lo que ellos lo que consideraron en el pasado su territorio esto es un tema de una guerra es el interior de la república pero es de interés nacional definitivamente estamos hablando del territorio y de la soberanía del estado por supuesto que el estado tiene que regresar a este territorio a implementar las políticas públicas para ver la parte de la prevención pero esta parte que se está viendo en este momento consiste en la represión y eso está es decir es una obligación del estado sancionar a las personas que cometen delitos está en la constitución de la república y se desarrolla en el resto de las leyes es más cuando nosotros vemos al final del artículo 27 de la constitución en el último inciso a mí de verdad me preocupa cuando escucho a representantes de organizaciones de defensa de derechos humanos quedarse en una burbuja académica sin aterrizar la teoría a la realidad de cada país es decir tropicalizar esa teoría para ver cómo la podemos adaptar en la realidad que se está viviendo para llegar a ese ideal académico al que ellos aspiran entonces ¿qué es lo que pasa? la finalidad de la pena no solamente es la resocialización del delincuente que está considerada sino que además es la prevención y la prevención en dos vías es decir que la persona sancionada no vuelva a delinquir pero además que el ejemplo de él sirva para los demás para que se repriman los deseos de delinquir y es lo mismo que aplican los pandilleros cuando matan a alguien si yo te mato si yo mato a este porque no pagó la renta el ejemplo es para el resto de la población del territorio que consideran de ellos si no pagan la renta los vamos a matar igual es decir es un gobierno paralelo es un tema nacional no es únicamente social es decir hay tres fases abro el debate por otro lado nunca hemos oído que estos señores de las ONG y demás le hayan hecho un reclamo sobre derechos humanos a las pandillas pues no sé de algún reclamo institucional señores pandilleros ustedes le están violando los derechos a los niños a las niñas violadas a los extorsionados etcétera ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? un ejemplo más interesante de lo que usted está diciendo que sé que le va a gustar corto fíjese bien yo respeto mucho a la gente que lucha por los derechos humanos en este país es una labor ajá usted lo ha dicho muchas veces es una labor usted sabe que casi nadie se quiere meter aquí y en los años que usted escribió esa tesis era mala palabra entonces yo haría un llamado por ejemplo a la asociación de derechos humanos de la defensa de derechos humanos en el país que traten de equilibrar tan necesidad tropicalizar el discurso equilibrar la posición hay 15 mil presos hay gente injusta detenida ahí perfecto es correcto hay que investigarlo los que respondan van a tener que responder los que violen y los que hagan corrupción de las situaciones van a tener que responder más adelante pero ha notado que nadie está hablando de los 20 mil salvadoreños presos que incluso hay niños presos en la frontera México estadounidense 20 mil salvadoreños en la última vez que revisé la cifra 20 mil esta semana porque eso no causa efectos políticos dos niños dentro del salvador es que aquel tema nadie está hablando de ir a protestar frente a la embajada de Estados Unidos para que la administración Biden haga una cárcel o haga o le dé asilo político a esa gente y esos 20 mil no son pandilleros no es un malo es gente que se ha ido del país por la situación económica un grupo y una parte también por la persecución de las pandillas pero le voy a decir por qué pero nadie está hablando de esos 20 mil porque las posiciones no tienen efectos políticos internos si aquí también hay unos que andan disfrazados de neutrales pero están constituidos y hasta financiados por sectores interesados de oposición esos 20 mil salvadoreños no tienen derechos humanos a que alguien reclame por ellos diciéndole a la administración Biden que le dé asilo político por ejemplo que esos niños que esos niños porque hay niños salvadoreños presos detenidos exactamente salvadoreños entonces que pasa con eso quien está velando por esos niños a saber verdad entonces y hablo de niños pues verdad que obviamente no es un pandillero entonces las asociaciones de derechos humanos deben de equilibrar entiendo yo que por ejemplo ACNUR está ayudando otro tema otro tema que eso es en El Salvador quien ayuda a la gente que tiene que irse de su comunidad porque el palabrero ya le pidió la hija al señor porque el muchacho o se recluta o lo matan porque tuvo algún problema y tiene que mudarse de su zona a otra zona porque si no lo van a matar o si no no haya un trabajo entiendo yo que ACNUR está ayudando con un poco a la gente de dinero para que pueda ubicarse quien habla de esas víctimas no hay ninguna duda de que hay un montón de temas que es indispensable en el tema de derechos humanos tocarlos otra vez con mayor integridad y balance tal como tú dices eso me parece a mí que es correcto porque también la gente tal como dice Nelson bueno y los derechos humanos de las víctimas cuando ha sido reclamado es más 86 los muertos en 72 horas porque saben que si lo reclaman lo que les puede tocar es que les den mate esas esas familias que perdieron a sus parientes exactamente en esas 72 horas que se dice esa gente tampoco tiene un ayuda y un apoyo entonces yo creo que esa parte no hay ninguna duda lo que dijo Anthony Blinken el secretario de Estado estoy de acuerdo con lo que dice el secretario Blinken pero eso debería de aplicarlo a la frontera México estadounidense con nuestros 20 mil compatriotas que ellos los tienen presos allá en la frontera debería de empezar por proteger los derechos de los niños salvadoreños que están presos en la frontera niños o los reos de Guantánamo y no diría bueno es que son terroristas acordate como son terroristas les pueden hacer les pueden hacer todo en Estados Unidos o Edward Snowden bueno acuérdate que Julian Assange es un periodista que reveló los secretos de Estado de Estados Unidos de Seguridad Nacional y por eso le van a dar las organizaciones de derechos humanos entonces son selectivas y por eso Inglaterra lo va a deportar a Julian Assange periodista colaborador del Faro porque hasta Carlos Dada lo entrevistó un día y le dio información de Wikileaks a 174 años Jorge a este periodista más dos días pero lo van a liberar por la mañana o por la tarde y nadie está hablando ahí de Julian Assange que le van a dar 174 años 174 años por liberar información que era verdadera que era importante él fue el que liberó el video de un helicóptero estadounidense ametrallando civiles en Irak y riéndose de cómo los estaban matando entonces por eso hoy lo va a deportar a Inglaterra con la probabilidad que le apliquen 174 años de cárcel digo eso sí es persecución a la libertad de expresión verdad y Edward Snowden que en ninguna parte puede pedir así lo político por lo mismo de Estados Unidos claro por eso lo tiene Rusia pero miren la gran mordaza que tiene Estados Unidos se llama Guantanamo esa grosería contra todo concepto mínimo de humanidad y de respeto a religiones etcétera ahí escogieron un lugar neutral para que no operara la jurisdicción estadounidense yo entiendo que si las organizaciones y los abusos que fueron denunciados si durante las capturas las fotografías y se conservan en los archivos precisamente es una grosería ahí se llamaba Justicia y yo entiendo que las organizaciones de derechos humanos ponerse a criticar esas acciones de Estados Unidos en estos momentos pues provocaría una fricción con una con la embajada estadounidense en San Salvador un desfinanciamiento que obviamente no corresponde provocar esa fricción cuando es el único aliado que tiene en frente a la administración pero olvidan también que Estados Unidos en el 2012 declaró a la Mara Salvatrucha como organización internacional criminal ese aspecto no lo están considerando estas organizaciones de derechos humanos ni se menciona tampoco en ninguna parte de allí viene también la idea del reconocimiento pienso yo en parte de que la sala lo considerara como organizaciones terroristas para que se le diera ese trato es primero considerado terrorista no solamente en el Salvador también en Estados Unidos a la misma Mara has hecho un señalamiento histórico interesante me lo recordó primero primero Estados Unidos los declara terroristas y después en el Salvador en línea con con esa intención pero sin embargo Blinken dice continuaremos cooperando de cerca dice incluyendo con las peticiones de extradiciones pendientes de interés de pandillas de líderes de pandillas que es otro tema yo estoy de acuerdo y creo que el Salvador debería de enviar a todos los pandilleros a Estados Unidos que está pidiendo Estados Unidos es que es contradictorio porque el presidente dice que se lleven a los pandilleros les vamos a incluso al dos por uno si pero los líderes no se envían a la justicia norteamericana yo entendería que es una respuesta diplomática del gobierno salvadoreño por el conflicto que hay con la administración Biden porque Estados Unidos se opone a que el Fondo Monetario Internacional le dé préstamo entonces es una respuesta diplomática Biden todo parece indicar que Biden va a perder la reelección si gana Trump te apuesto que entonces el presidente Bukele le va a mandar a toda la rampa para allá yo dudo que los republicanos voy a diferir un poco porque eso si es con Estados Unidos pero por lo menos a Tania la ciudadana salvadoreña le gustaría saber que pasó con el Blue y con el Truc es decir porque lo liberaron el año pasado según información oficial revelada en una investigación del Faro de un juez que movieron hacia afuera de San Salvador por unas resoluciones por lo menos yo si quisiera saber que pasó con el Truc y con el Blue es decir con Estados Unidos puede ser que las relaciones no estén bien pero yo creo que a la ciudadanía de El Salvador a la ciudadanía salvadoreña debe dársele una explicación que pasó con estas dos personas que muchos se han hablado se han mostrado documentos que se presumen verdaderos en donde aparentemente se ha dejado en libertad a estas dos personas entonces ¿qué pasó con ellos? yo creo que si no se ha hecho nada malo si no hay nada oculto no pasa nada con dar las explicaciones porque eso tenemos derecho a saberlo también con Estados Unidos es una cosa pero con los ciudadanos salvadoreños es otra responsabilidad diferente yo creo que en el tema de las cárceles que tú habías introducido quizás cuando cuando regresemos hay que hablar ahí entra el tema que las organizaciones que ven el caso de las pandillas como un problema social hay que hablar de la prevención de la readaptación y la reinserción y los costos económicos que nadie está hablando cuánto cuesta la prevención la readaptación y la reinserción no cuesta vamos a hablar de eso cuando regresemos pausa y regresamos y por supuesto como siempre saludando a nuestros amigos de Econopar por llegar a sus 50 años con los mejores repuestos de calidad mundial para que nuestros vehículos lleguen siempre a su destino y nosotros podamos seguir disfrutando también de nuestros caminos ahí están imágenes desde este sector importante el sector del Pedregal y calle Chiltupán al fondo puede usted verla para que vea cómo está el tráfico a esta hora de la mañana felicitamos a Econopar por llegar a este gran logro 50 años recuerde usted no son fáciles sobre todo cuando se trata de ser líderes en la venta de repuestos de calidad mundial Econopar 50 años para que tú llegues donde quieras llegar este programa este programa fue presentado por Econopar 50 años haciéndote llegar lejos vamos al otro tema ingeniero Villacor a mí me parece cuando escuché que se estaba presentando y iba a entrar a debate una ley entiendo que es de carácter especial para construcción de cárceles a mí me pareció bueno y desde cuándo para hacer una obra física el Estado necesita una ley especial y específica además para eso después me vine a dar cuenta hombre no si no ese es el problema el problema es que yo necesito pasar por encima de las regulaciones que tiene la ley de la CAP para facilitar acelerar procesos yo que participé en la elaboración de la ley de la CAP que surge como en aquellos momentos Manuel Enrique Jain era el ministro de Hacienda buscando modernizar al Estado porque fue toda una política impulsada por el Fondo por el Banco Mundial y el BID digo esto porque que existía antes un proveedor y un montón me consta más de 300 funcionarios que vivían con ese montón de picardía con la ley la CAP tiende a reducirse ese abuso en la medida que se pueda cumplir y obvia las funcionarias a ningún gobierno a ningún funcionario le gusta la ley la CAP definitivamente entonces pasar sobre eso era un objetivo y un segundo o más objetivos no sé pero ese es evidente porque no le veo sentido a legislar a no ser que digan no es que también se aplica la ley de la parte de la expropiación porque voy a hacerlo en este determinado terreno y entonces si lo quiero hacer ahí la ley normal la legislación normal había que pagarle a la persona para indemnizarlo quien definía el precio de aquella propiedad la definía el mercado entonces resultaba que el gobierno nunca podía resolver eso por los enormes costos que pedía la persona ahora se reduce eso prácticamente no digo a cero pero casi porque quien va a definir el precio que le van a pagar de indemnización un juez cual juez estos entonces es obvio que el precio que me van a pagar de indemnización no va a ser ni mucho menos ni cerca al precio de mercado creo que ese es la otra beneficio que ha permitido esta normativa y ahí se explicaría por qué doctor García bueno yo creo que el tema carcelario bajo las perspectivas de una clientela del mundo que estamos hablando es necesario pensar en una gran ubicación que permita no solo el encarcelamiento sino el desarrollo humano de los internos en el sentido de que hayan espacios verdaderamente necesarios para un desenvolvimiento humano esto es fundamental en el pasado se hablaba se habló de construir una cárcel en alguna de las islas y particularmente mencionaba la isla de Zacatillo que tiene cuatro kilómetros cuadrados de extensión y que ahora está poblada ya por ejemplo no solo poblada bueno si todo está poblado en este país dígame que es lo que no está poblado pero tiene fines turísticos etcétera etcétera pero la menciono porque en las épocas de los años 50 se mencionaba precisamente un espacio tipo las islas marías de México que permite el aislamiento físico territorial no como en el pasado que los centros penitenciarios estaban en medio de la ciudad a la par de las iglesias a la par de los centros estudiantiles etcétera no bajo qué conceptos en aquella época quizás a que la población delincuencial también era mínima eran los llamados rateros más que todo entonces por la calle de las amarguras eran mínimas y eran administradas por las municipalidades destinadas a albergar a unos 30 20 sí era era una cosa temporal no había aquí se magnificaron todo este proceso penal ha pasado por diferentes manos y diferentes intenciones y han hecho una sola melcocha de las diferentes teorías que imperan el derecho penal vi un señor binder aquí yo tuve un debate con el ministro de justicia de la época porque parecía que eran unas leyes para suizos las que iban a imperar quitaron la presunción de culpabilidad en los casos de abigeato etcétera etcétera pero aquí todo terminó en una radicalización inconcebible dentro de lo que es el concepto del derecho penal fíjese que tengo acá un comentario que nos hace Paul Steining nos dice Ernesto saludos ahí a los panelistas el problema principal de la ley la cap es la gran demora causada por la burocracia exigida de licitaciones cáptales puede tomar hasta 6 a 7 a 9 meses desde el anuncio de la licitación hasta la recepción de ofertas el proceso de evaluación y adjudicación no es variado no es variado con la ley dice pero este gobierno la ley permite otra forma no solo de licitación por invitación el gobierno debe tener cuidado en esto porque si hay algún señalamiento negativo para el gobierno ha sido en la transparencia de ciertas operaciones de carácter contractual yo estoy insistiendo quien robe con la la cap o quien robe con esta ley especial va a tener que responder a mi no me cabe la menor duda que va a responder más adelante por eso así que si alguien está pensando que esto va a permitirle robar que vea los 20 años de arena que vea los 10 años del FMLN que es lo que les va a pasar ahora bien el momento actual demanda y esta es una política más cárceles esta es una política que tiene de trabajo o de mística el presidente Bukele que se llama efectividad entonces él necesita que sus funcionarios hagan las cosas rápido porque él así es y por eso tiene que impregnar en el manejo del estado esa mística bueno esa limpieza que se está haciendo en el centro digo de ventas en las calles va a contribuir también porque quieras si no no digo que todos los vendedores de alguna manera tenían prácticas ilícitas ahí pero si eran lugares donde se escondían muchísimos pagaban renta eran rentados aquí tanto Tania como el doctor que son abogados han establecido algo ha habido un desorden en la construcción o habilitación de centros penales en el país que quienes critican por ejemplo desde la oposición lo decíamos te acuerdas el miércoles con nuestro amigo el chino Flores es que en vez de construir escuelas universidades están haciendo penales es que las dos cosas son importantes hay que construir escuelas hay que construir hospitales pero el punto es que en ese desorden acarcelario que hay en el país para la gente de Ciudad Barrios para la gente incluso de Quesaltepeque donde era el chino Flores que se puedan construir nuevas cárceles para que se saque la cárcel de Ciudad Barrios y se saque la cárcel de Quesaltepeque de donde está para esa gente para esas ciudades están bien y lo ven bien y por eso ese 90% de aprobación con las medidas esa ley Jorge va a permitirle al gobierno reordenar si tú quieres todo este despacado carcelario que hay quiero hablar algo que considero bien importante yo lo que insisto es que puede hacer lo mismo con la LACAP con los procesos que están no es cierto con los procesos que están sí porque puede hacerlo por invitación el gobierno siente por eso lo que ha dicho acuerda que va un asocio público-privado entiendo también en esa ley pero existe la ley de asocio público-privado igual lo que tú decías el problema de a dónde se va a comprar bueno esa ley le permite es que ya necesito ese terreno es que ya tenemos que hacer ese asocio público-privado o la privatización de las cárceles entonces con las otras leyes con los procedimientos de siempre se tarda se tarda se tarda porque es igual a los tres días que hay que soltarlos porque no hay prueba entonces tenés un gobierno que quiere hacer las cosas rápido que tiene una serie de trabas burocráticas porque las cosas así son prestemos la palabra hay dos realidades si el gobierno no hace esto los está asignando más y les está vulnerando los derechos humanos porque entonces no se les garantiza una estadía digna mientras pasan el proceso o mientras cumplen condena ahora si lo hace pues entonces hay otras siempre van a haber críticas pero hay una realidad también muy cierta y es que en El Salvador se declaró un estado de cosas inconstitucional hace ya varios años unos seis años aproximadamente en cuanto al asignamiento carcelario cinco años el asignamiento carcelario en El Salvador ha sido considerado como un estado de cosas inconstitucional quiere decir que se ha declarado al estado de El Salvador en ese momento como un estado incapaz de proporcionar una estadía digna dentro de las cárceles a los reos en proceso a los reos condenados que están cumpliendo sus penas esto significa que con este y el asignamiento si ha venido disminuyendo en el transcurso de los años y a pesar de los cierres de ciertas cárceles lo que sucede es que con este montón de gente detenida en este momento que ya vimos que casi en un 95% están quedando detenidas se están asignando todavía más ya hubo cuatro muertos por los que eventualmente alguien va a responder entonces no se puede esperar a que pasen más muertos o a que haya más vulneraciones o a que el asignamiento incremente para tomar medidas se necesitan cárceles ya y esto no significa que por otra parte no se vaya a aplicar medidas preventivas o políticas integrales de prevención es un tema completamente diferente lo cierto es que en este momento urgen más cárceles porque ya estaban asignados antes de estas 15 mil personas y que todavía faltan más entonces ahora están más asignados corriendo más riesgo viviendo una vida menos digna entonces el Estado debe crear más cárceles ya tal vez acotar que no no estemos hablando de mini cárceles pues más cárceles quiere decir cuántas 10, 20, 30 no mejor hagamos una sola una que cumpla todos los requisitos de la ley penitenciaria una que cumpla todos los requisitos de capacidad y el Estado tiene terrenos en diferentes lugares geográficos como para realizar una tarea de esa dimensión y por eso yo hablaba de las islas porque las islas ya de por sí tienen una delimitación que ahorra que ahorra la construcción de muros etcétera etcétera facilita el control a través de una vigilancia naval etcétera etcétera a mí me alegra que Ciudad Barrio con esta reestructuración que el gobierno va a hacer con esta ley especial Jorge Ciudad Barrio va a poder mover esa cárcel de ahí y Ciudad Barrio Jorge puede dedicarse a ser un destino turístico religioso agrario estoy totalmente de acuerdo contigo si lo que lo que yo estoy diciendo es simplemente que se abren espacios peligrosos para eso tú dices no importa porque después lo van a juzgar dentro de 40 50 años van a juzgar al que robó el que roba va a salir va a ir preso y toda la discusión y el señalamiento de devuélvan los robados a donde te queda Marvin por Dios el hecho de acelerar un proceso me parece que es correcto yo insisto en que a pesar de lo que se dice la ley de la CA permite otra forma pero que me vas a decir ahora que de aquí en adelante toda obra física toda obra de infraestructura que va a hacer el gobierno le vas a dar una ley especial específica al tren del pacífico al aeropuerto me parece entonces que hay una intención de otro tipo una cosa de la cárcel necesitas ahora pero otra cosa no me digas que para hacer el tren del pacífico o para hacer el aeropuerto o para hacer cualquier obra física necesitas mientras hay los votos en la asamblea y la asamblea es la que hace las leyes no si puedes hacer lo que te dé la gana eso no es el punto lo que estamos discutiendo es si eso es lo correcto no es correcto que se puede hacer en este momento puedes hacer lo que te dé la gana lo bueno de la historia es que se encarga de poner las cosas en su lugar en el tiempo a una semana a una semana de la conclusión del régimen de sesión muy buena pausa le doy la palabra doctor muchas gracias vamos a la pausa regresamos diálogo con Ernesto López edición especial gracias vamos a ir poco a poco ya haciendo el análisis concluyente de lo que hemos tenido este día doctor García que debe darle la palabra bueno el sistema penitenciario de una época para acá pues ha sufrido los colapsos que ha señalado Tania se ha llegado al punto de declarar inconstitucional pero esa fue una etapa también porque después se han construido unos mega sistemas como el de Izalco por ejemplo que es enorme y aún con la cosecha que se está haciendo creo yo que le queda espacio todavía hay ampliaciones también en Mariona que parece ya que hay ahí una especie de condominios familiares entonces si hay urgencia de hacer una cárcel más y no minicárceles una cárcel más sería escoger territorialmente geográficamente un lugar amplio y adecuado con suficientes espacios naturales para que las personas también tengan una posibilidad de reivindicación y no como ahora que pues prácticamente es una jubilación anticipada de casa comida y techo de todo lo demás asistencias médicas que no tiene el trabajador honrado y corriente ok ahora la otra etapa que ya Marmi la mencionaba y la rehabilitación de esa persona y su posible posterior cumplida la pena su reinserción en la sociedad esas dos etapas esas cárceles tendrán también que tomarlas en cuenta es decir no solamente es tener presos sino como hacer para volverlo y la otra cosa que me preocupa son los menores que tiene razón hay delincuentes menores pero esa aplicación de la ley demanda más o tanto como lo de los reos o más que lo de los reos adultos la rehabilitación y reinserción y la prevención del caso de los jóvenes o niños o niños mejor dicho ahí si me preocupa no sé si hay la infraestructura en este momento y así como se está acelerando una cárcel habría que acelerar entonces las instalaciones y los programas y el personal para atención de esos menores que ahora pasan a ser o son delincuentes y van a estar en cárcel vamos a ver Tania cuando se habla de estos grupos que son terroristas nada es común nada es ordinario todo es especialísimo incluso estas políticas de reinserción social no pueden ser las mismas lo hemos dicho muchas veces incluso tiene que incluir la posibilidad valga la redundancia de que estos grupos de que estas personas condenadas cumpliendo pena que pretenden resocializarse que se puedan retirar los tatuajes como ya se empezaba a hacer y se ha suspendido hay algunos que todavía tienen a mí me escribió alguien que todavía tiene tatuaje que quedó comenzado su proceso pero ya no se le proporcionó la posibilidad de terminar de borrarse el tatuaje porque de lo contrario queda el estigma permanente y no va a haber posible reinserción entonces hay un programa hay una política encaminada o que debe de establecerse crearse una política encaminada a reincorporar a estas personas en la sociedad pero debe de ser especialísima no puede ser el mismo programa de la delincuencia común bueno reflexiones finales vamos a tratar de equilibrar en esta reflexión final el discurso que hemos mantenido durante toda la mañana cuando tú ves los estudios sobre por qué una persona se ha hecho pandillero hay cuatro elementos que suelen aparecer no quiere decir que estos cuatro elementos significa que todos van a ser pandilleros pero todos los pandilleros si tienen estos cuatro elementos no estudian no trabajan viven en estado de pobreza y hay desintegración familiar entonces la prevención Jorge debe de ir con los niños para atacar esos cuatro problemas para evitar que estos niños de 10, 12 años vean a la pandilla como una opción ahí hay que hacer la prevención y eso Jorge tiene un costo económico que el gobierno tiene que planificar eso porque si no solo la represión se le va a volver un boomerang con el paso del tiempo también la readaptación en los centros penales el programa Yo Cambio debe de ampliarse debe de mejorarse lo que ya está haciendo el gobierno o los centros penales y eso también es dinero Jorge la reinserción una vez que salgan de las cárceles nadie le quiere dar trabajo a un tipo que sale de la cárcel y esa es la parte que le corresponde al estado la otra parte le corresponde a la familia incluso ya hay muchachos y personas que viven en zonas llamadas vulnerables lejanas populosas o de alto riesgo que cuando van a buscar un trabajo y no son pandilleros no les quieren dar trabajo porque viven en zonas de pandilla y ya sea que porque dicen mire usted pueda que sea pandillero no sabemos o llevarlo en la noche después del trabajo es carísimo porque nadie quiere ir a dejarlo allá de transporte personal entonces también el gobierno debe de pensar cómo se va a reinsertar a esta gente con emprendimientos con mediana y pequeña empresa con crédito y esto Jorge es también y tiene que ver con la cárcel como has dicho las instalaciones mismas porque después de todos estos temas agrios yo quisiera al menos de mi parte que me permita felicitar a una mujer excepcional en este país como es la doctora Rina Escalante de Rey Prendez que se encuentra de Plágenes y que realmente ha tenido una trayectoria profesional y personal muy destacada también me permito expresar mis sentimientos de pesar por el fallecimiento de la doctora Alamani de Carrillo ok también se la expresamos cuando nos dimos cuenta de la noticia Indero Vía Corta gracias por sus aportes este día le agradezco muchísimo haber aceptado la invitación de venir a compartir sus puntos de vista con relación a este tema muchas gracias también a ti Marvin te agradece como siempre gracias también a doctor Nelson García y por supuesto Tania gracias también por estar siempre en esta disponibilidad de dar tus puntos de vista a todos muchísimas gracias es viernes vámonos a un fin de semana gracias pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López edición especial y 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 Gracias por ver el video.